Para finales de los años 60 existen eventos culturales que formaron la identidad de la contracultura por venir de la década posterior, sobre todo en relación al final del verano del amor que inició durante 1968. Quizás el más notorio de todos fue el que ocasionó un grupo de jóvenes sin experiencia en el terreno del espectáculo buscando realizar un concierto con índole de sanación espiritual con los grupos más importantes del momento, Woodstock. Woodstock estuvo plagado de muchos problemas logísticos, siendo el más conocido que 25.000 personas que pagaron su boleto y era lo que tenían en mente. Sería muy poco número porque al final Woodstock tendría una asistencia de 400.000 personas de todas partes del país que de pronto decidían viajar a un campo de granjeros por tres días sin preocupaciones. El evento y la expectativa se hicieron enormes y en una situación bastante curiosa, Woodstock, connotando la falta de experiencia, era un festival sin mercancía al respecto. Lo único que hicieron los realizadores del concierto fue acercarse a Michael Watley, que para ese entonces ya era un esperanzador documentalista que había realizado proyectos con cantantes afroamericanos de la talla de Aretha Franklin y James Brown, y que se encontraba en pausa tras haber realizado un documental sobre el Partido Comunista de Estados Unidos, y únicamente inaugurado en Woodstock durante el año de 1911. Hay que recordar que el concierto no es en Woodstock pero se llama Woodstock. El problema que tenía Watley es que la invitación a grabar tenía que ser con su propio material y con su propio dinero porque en realidad no tenían presupuesto para darle y nadie pensaba en el posible éxito de un documental sobre música, sobre todo teniendo como referente el fracaso de taquilla de Monterrey Pop. A pesar del riesgo aceptó y Watley juntó un pequeño grupo de cineastas entre los que se incluían unos jóvenes Thelma Schoonmaker y Martin Scorsese, los cuales a lo largo de tres días terminaron capturando la pequeña cantidad de 200 horas de material. Woodstock es un gran filme, uno que probablemente hayas visto entero o por esas tardes de sábado en VH1 cuando lo pasaban en retrospectiva o incluso en tu restaurante de rockerillo favorito. Ustedes saben cuáles son los de las empurquesas. Está interesado en preservar la esencia de esperanza que la mayoría de la gente tenía en el momento. En ella podemos ver la reacción del pueblo al daño frente a la llegada de tantos jóvenes dispuestos a escuchar música y ocasionalmente Watley los deja platicando sobre la idealización de todo todo lo que concierne. La guerra de Vietnam o este choque cultural y esto se va registrando a mayor escala conforme pasa el tiempo porque este cúmulo de personas se vuelven montañas y montañas de gente y con ello pues Watley también es crítico del evento mostrando diferentes facetas que no precisamente son las de constante felicidad porque hay un caos dentro de la organización que ni siquiera puede cuidar a sus inodoros frente a tantas personas o la aparición de una lluvia que amenaza con dejar el lugar repleto de fango y quizás uno que otro muerto. Que si hubo un muerto. Y a pesar de estos problemas uno no puede dejar de sentir este contagio de esperanza y grandeza adquirido por jóvenes que no tenían idea de qué iba a pasarles en el futuro. Y ahí están hasta el tope de drogas, desnudos, viviendo de la represión social su libertad en este momento. A esto se le suman las increíbles escenas de música apoyados en gran parte por las aportaciones de Scorsese y Schoonmaker que quien sabe quién sean, los cuales ante la enorme cantidad de material sugerirían la aproximación de dividir la pantalla tanto en las escenas de registro del evento como en las secuencias musicales. Esto funciona de maravilla y en gran parte por el montaje que genera contrapuntos entre lo que se muestra y lo que se platica o para capturar a la audiencia que no deja de sentirse hipnotizada frente al frenesí de artistas como Santana, desde los diablos de Ken Russell no sabía tantas mujeres en trance, o Joe Cocker a todo pulmón cantando el cover que hizo de los Beatles, o Sly and the Family Stone en la noche y por supuesto el poderosísimo Jimi Hendrix cerrando el evento entregando todo en el escenario mientras el público comenzaba a reflexionar en qué debía de hacer para iniciar el viaje de regreso a casa. Es de hecho bastante poético ver que Hendrix esté haciendo el amor a la guitarra mientras que la audiencia en el fango comienza a alejarse del lugar. Woodstock capturó de manera impecable el evento e incluso mejor que si hubieses asistido porque era prácticamente imposible ver a los artistas con tanta gente en el público. Este nivel de detalle y de calidad la hizo ser una favorita de 1970, volviéndose a la película número 6 más taquillera de ese año por la gente que no vio Woodstock o que querían revivirlo o que querían ver con facilidad desnudos en una película de más de tres horas. Porque además es importante resaltar que con Woodstock las facilidades frente al sistema de censura de EEUU y sus filmes ya eran una cosa del pasado. Literal, la película inicia anunciando con bumbo y platillo el uso de drogas, temas controversiales y desnudos con la clasificación R de la MPAA, o sea una película para adultos. Mientras tanto suena el himno del país interpretado por Hendrix y de pronto la R de restringido se incendia. ¡Qué huevos! Esto poco importó porque en la ceremonia de los premios Oscar Woodstock ganaría el premio al mejor documental y tenía la rareza de tener una nominación tanto a mejor edición y mejor sonido, sobre todo tratándose de un documental, eso es algo que nunca apelan. Premios bien merecidos y que perdió frente, por alguna razón, Patton. El cual Patton no es mala, pero tampoco es Woodstock. Con Woodstock la aproximación esperanzadora de los sesentas llegaba a su fin, porque pasarían años en tener un registro tan benevolente y fuera de los problemas del mundo que en efecto, buscaba paz y música por tres miserables días. Eso fue todo, no se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales y pues qué mejor ocasión que la de estar encerrados en tu casa viendo un documental de casi tres horas, ahorita con la edición del 50 aniversario, no sé qué tanto lo vayan a agregar, pero pues veanlo, disfrútenlo, escúchenlo. Es importante para nuestra cultura. ¡Nos vemos!